Llega la cuarta versión de la Feria de Cúcuta con los mejores eventos culturales y deportivos del 17 al 21 de julio Sábado 20 de julio, Pimbe Calderón Y ahora que no estés aquí Luefer Cuello Aunque yo no pueda llevarte una fiesta y no aguantar, no aguantar Hará la abrazo orquesta, Adrián Guerrero Se murió tu amor y ahora todo se acaba Gabir Sánchez He hecho todo, todo pa' olvidar Difusión Caliche Estas Cúcuta, señores Ay, ya deje tanta vaina